Mi nombre es Ignacio Pupi, soy estudiante de la carrera de Ingeniero Tecnológico-Provencionista. Sí, sí, valoro como muy positivo no solamente el intercambio con los estudiantes, sino que también el intercambio general con la posibilidad que se nos brinda a nosotros de intercambiar ya con gente recibida, con profesionales en la materia y con gente que tiene una vasta experiencia en lo que es la investigación y la innovación a nivel nacional. Sí, sí, lo recomendaría un 100% porque en lo personal considero que fue muy enriquecedor, más allá de todo el aprendizaje y los conocimientos adquiridos, el poder entablar con otras personas e intercambios es algo muy enriquecedor.